Con la participación de la comunidad universitaria, el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física, Pedro Nel Quintero Turriago y el director de la Extensión Soacha, Fabio Gil, se llevó a cabo la entrega de un moderno y confortable bus que contribuirá con el fortalecimiento de las prácticas estudiantiles en otras sedes. Quiero manifestar un cordial saludo a toda la comunidad universitaria de la Extensión de Soacha De parte del señor rector, el doctor Adriano Muñoz Barrera, queremos hacer la entrega oficial de este vehículo al servicio de los estudiantes, los docentes, los administrativos de la Extensión de Soacha. Dentro de la perspectiva que se tiene en la dirección de la universidad, más que adquirir un vehículo, lo debemos visualizar como el aporte de un recurso que va a contribuir al desarrollo académico de los diferentes programas de la extensión. Este vehículo nos debe dar la posibilidad de poder acceder a otros espacios de aprendizaje, a otros campos de aprendizaje de los diferentes programas, tanto ingeniería, la tecnología, como el programa de ciencias del deporte. Obviamente, dentro del plan que la directiva de la institución tiene trazadas, se presenta este vehículo como parte del mejoramiento de los diferentes procesos y una contribución más a la acreditación de alta calidad de los programas. Invitamos a toda la comunidad a que hagamos buen uso de este recurso que en este momento la dirección de la universidad nos presenta, tanto por parte de los estudiantes, por parte de los docentes, por parte de los administrativos. Un saludo muy cordial, los mejores éxitos y el mejor aprovechamiento de este recurso para toda la comunidad educativa y universitaria de esta extensión. Muchísimas gracias.